Como desees, acabemos con esto. ¡Fuego! Paz interior. ¡Fuego! 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 ¡Jito! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Saca flores! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo has hecho? Manteniendo los codos arriba y los hombros relajados Eso no ¿Cómo has encontrado la paz? Yo te arrebaté a tus padres Te lo quité todo Te dejé cicatrices de por vida Ahí está la cosa, Shen Las cicatrices se curan No, las cicatrices no Las heridas se curan ¿Es verdad? ¿Y las cicatrices que hacen desaparecen? Eso me trae sin cuidado Debería importarte Tienes que olvidar todo lo del pasado Porque no tiene importancia Lo único que importa Es lo que decidas ser ahora Tienes razón Pues decido ¡Listo! ¡Suscríbete al canal!